¡Suscríbete al canal! Al conjunto de Santos, su destino depende única y exclusivamente de ellos. Está checando los últimos detalles dentro y fuera del terreno de juego para hacer sonar su silbato y decirnos... ¡Y decirnos! ¡A rodar el balón! ¡Es tiempo de fútbol! Viene con la distribución bien abierta para Jair González, no logra meterse por ese sector, la termina retrasando ahí con Manzanares. Poco a poco Torres, la jugada para que Brunetta saque el tiro. La barrida a tiempo de manera efectiva que termina realizando Alexis Peña para evitar el paso del balón rumbo a la portería de Hugo González, pero el primer aviso está dado por parte de la visita Juan Carlos Zamora con esta gran jugada que ha realizado el conjunto de Fentanes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Aquí viene el ex-Bodoy Cruz, listo para mandar el centro al área. Brunetta que ya observa los suyos dentro de la misma. El balón que viaja alcanza a ser prolongado. Por ahí Segovia utilizando el cuerpo para tratar de quitarse la presión de Mateus Doria. No lo puede realizar, se filtra el balón. ¡La acción en la media vuelta! ¡El disparo! El esférico que termina rozando ligeramente el palo de la portería de Hugo González. Y sigue creciendo la presión Anselmo por parte de Santos. A pesar de que parecía que Necaxa tenía controlada la salida, les presionan, les quitan el balón y les hacen esto. Vamos a ver qué es lo que resulta en esta opción para los rayos del Necaxa que sabemos que en juego de aéreo pueden ser peligrosos. Aquí el trazo, jugada bien armada, intento en el remate que no se puede presentar. La había puesto de buena forma aquí el capitán Alexis Peña. Segundo intento al área, el balón que pasa de manera peligrosa. A media altura nadie lo puede contactar, ni en términos ofensivos ni defensivos. En concreto sus auxiliares a la zona defensiva son conscientes de la peligrosidad que pueden tener y los rápidos que son los futbolistas del equipo rival. Sí lo terminaron pisando, pero en el inicio de esa acción él también estaba generando el contacto sobre el rival. Ya la tiene Van Ranking en corto para Brian Garnica. Garnica tres en movimiento dentro del área. Garnica con este servicio, el balón prolongado. ¡Ah, qué jugada tan extraordinaria por parte de Jair González! Estas faltas por estas manos, por muchas situaciones. Va a venir otro servicio de Brian Garnica. Torres por arriba, alcanza a contactar. Ya la recupera Oliveros que la vuelve a mandar al área. El intento de Ricardo Monreal que se lanza dentro de la misma. Hace contacto con el balón, pero Anselmo no le puede dar dirección a la portería de Carlos Acevedo que estaba listo para intervenir, pero la jugada terminó así. Hay que conformen el bloque humano. El árbitro autoriza ya. Va a venir Mateus con el tiro. ¡Oh, el balón con potencia por el centro, pero muy elevado! Simplemente Hugo se encargó de acompañar el viaje del balón ahí con la mirada y el movimiento de... Santos que también celebrará 40 años este 2023. Alexis Peña limpiando la casa. Aquí está el capitán de los rayos, el sinaloense que extiende y toca la pelota. Hubo un cambio por parte de los rayos. Vamos a saludar a nivel de cancha Juan Carlos Zamora para que entre a detalle, pero ya vemos esa conexión del Paco Batista adelante. ¡Cuidado, Méndez! ¡El disparo a Acevedo! ¡Carlos Acevedo! ¡Méndez cerca de conectar el primero del juego! Llegó con Damián Batallín y la fueron construyendo por izquierda. Y responde el capitán de la laguna, Juan Carlos. Adelante con el cambio. ¿Cómo estás, Javi, compañeros? Muy buenas noches. Seguimos por acá. Lagunero de apenas 19, Torres. La vuelve a tomar y filtra la pelota el ecuatoriano. Ahí se van juntando los del cono sur. Y era Harold Preciado. La van pidiendo ahora por derecha. Jair González con la explosión que tiene. Filtra la pelota. Atención, Santi. Sale Hugo González. Y Santi Muñoz que no alcanza. Y listo para enviar el servicio. El de Chima al Huacán, Estado de México. Mateus Doria. Y este es Facu. Facundo Batista, el hombre de los rayitos. Lo hacía Montesinos con pasado en el caxista. Adrián Martínez, otro de la gente. Nos recuerda también en redes sociales. Cristian Suárez, otro que defendió ambas camisetas. Viene el centro de Brian Garnica. La pelota al corazón del área. El remate. Buscaba Segovia. Pero antes toca un elemento de los guerreros. Y es tiro de esquina. Anselmo Alonso. Del enganche o tirado a una de las bandas. Es difícil que los dos delanteros participen. Lo dejaré preciado. Inadvertido más allá de ese disparo al post. Batallín y Brian Garnica le pega a Mateus. Doria con la barrida. Y además la lesión ahí en la mano. Es involuntario el choque después de que viene el bopazo por parte de Garnica. Pero se duele mucho Juan Carlos Zamora. Sí, y de hecho se acerca Brian Garnica porque él sintió perfecto el momento en el que golpea con la mano. Sin embargo, Mateus Doria le dice al árbitro que parece que no es necesario que ingresen las asistencias. Sí, fue muy fuerte el impacto. Le pisa la mano. Y va hacia el frente Santos y recupera con González. Y allá la mueve el equipo de Torreón. Por el centro. Pelota con Bruneta. Traba y Segovia se cruzan el camino. Y ahora la tiene Campos. Omar. Campos le va a pegar atención con este balón que está en el área. El bombazo. Y Hugo González. Hugo González la manda a Corne. Reacciona perfecto. El guardameta de los rayos. Se levanta a Fentanes. Pero por poco, por poco el equipo de Santos Marcrosa se pone arriba. Esto, el control de Bruneta. Que no está perfilado de la mejor forma. Al menos con dirección a portería. Que también recibe un balón de Omar Campos. Que cerca Bruneta lo anunciábamos. Tiene que aparecer el argentino. Y Hugo. También haciendo lo suyo desde la cueva. Viene el centro. La pelota que pasa dramáticamente. Nadie la tocó. De centrarse al menos. O de encontrar la posición frente a Hugo González. Atención, ataca Santos. Posibilidad para Harold. Preciado Hugo González sale. Y luego el balón que no puede quedarle cómodo al colombiano que buscaba. No tirar sino más bien picar la pelota. Ya no supo si ir por ella. Si le quedan largos y disparar al marco. Pero es muy buena la conexión de Correa. Es muy bueno el pase. Lalo y por poco, por poco conectan los laguneros. Sí, la salida termina obligando. Obviamente apreciado. Y ahora los rayos la buscan con Méndez. Méndez con el disparo. La pelota cerca. La cruzó de más el 7. Necaxista pero vuelve a tocar la puerta. Y aquí los aficionados ahogando el grito de gol. Méndez sigue siendo el más peligroso del Necaxa y el capitán que la vio pasar. Por eso digo que se andaba rápido. Le va a pegar Méndez. Edgar se perfila. Atención puede ser jurado. Será Méndez. Acevedo. Acevedo la manda elegante por un costado. Y el rebote será para José Carlos Manrankin. Y siguen los rayos. Roger, Cortés. Se perfila. Suelta la zurda. Cortés parecía un desvío del elemento de Santos. Parecía también mejor para Roger. De pegarle de una forma un poquito más potente. Lalo dio la sensación que le quedaba abierto el espacio. Y aquí está la toma elegante del vuelo de Acevedo. La manda por un costado. Llevaba potencia pero muy raso a la posición que guardaba exactamente. Todavía una de peligro en este minuto final que puede ser para José Carlos Manrankin. ¡Facu Batista! Y la pelota que cerca. La última del partido por poco con la tijera. Se lanza ahí Facundo Batista. Lo encuentra José Carlos. Y esta era la victoria para los rayos. El escapado. Y lamentablemente la tira a un costado. Si esta va a gol es muy difícil porque ya estaba muy pegadito el delantero del alquero. 0-0. Se acaba el juego. Edgar Allan Morales dice que Necaxe y Santos reparten puntos. Y así culmina esta aventura en Aguascalientes. Muy bien. Juega limpio. Siente tu liga. Ahí está el mensaje. Muy importante. Ahí está. Unidos por la inclusión. Fabi, así sale el equipo de tu amigo Hernán Cristantin. Y Enrique Alfaro que está ahí. Talavera por supuesto. Vaxi Olivera por izquierda. Salcedo arriba. Y el Chaca Rodríguez por derecha. En el medio García. Salas. Sierra por izquierda que hace un golazo en Querétaro. Alan Medina que Hernán lo conoce perfectamente desde su paso por Toluca. Y arriba estos dos que me parece que pueden ser determinantes. Tu franjita mi querido Salín. Algún día, algún día. Jesús Rodríguez en la portería el encargado de mantener esto en ceros. Después veremos si De Buen, Corral y Silva hacen línea de tres. O si es Silva, Corral con Diego de Buen y Waller en ese momento. Mancuello y González con Ferrareis en el medio campo. El colombiano Fernández que en su mejor época la ha pasado aquí en la franja. Barragán y García en punta. Exactamente, ahí está el silbatazo. La liga BBVA MX. La liga donde todos, absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañe en este Bravos de Juárez. Frente a los camoteros del Puebla. Junto a Salim Chartoun y Fabián Stey, Carlos Velasco. No hay quien se acerque por la pelota. Juárez va y aprieta. Y en la duda es donde más recupera la pelota el equipo local. Viene Fernández, centro peligroso. Arribas gana muy bien por arriba para mandarla hacia tiro de esquina. Le gana justamente a Martín Barragán que ya buscaba el remate. Aquí vemos la repetición. Viene el servicio de Fernández y Arribas la manda hacia tiro de esquina. Todo listo para el cobro. Allá va el servicio en el corazón del área. Bien, le mueve alejando el tiro potente. Como viene, le pega sabroso, Fabián. Sí, muy bien ahí Jordan Sierra. Es un tipo que tiene mucha dinámica, que tiene muy buena conducción. Aquí intenta de izquierda y se va un poquito alejado. Yo creo que la revisaron, pero el tema fue de que cuando centra Medina y cae... Sí, pero estaremos de acuerdo que no es falta. Digo, vaya, valga mi insistencia, ¿no? ¡Cendo el remate cerca! Parecía que cantábamos el primero. Fabi llega a Arribas. Y pasa muy cerca, ¿eh? Yo no sé qué lo estaba marcando, si era Corral o otro más. Ahí que íbamos a ver en la reiteración. Sí, ¿no? Es Pablito. Es González. Es Pablito González. O sea, yo creo que ahí... Pero es que también hace en zona, Fabi. No, pero va de buen y todo, pero se lo pierde para mí arriba. Aquí está el Toro Fernández, mano a mano. Recorta el Toro. El Toro hacia adentro. Aquí puede ser... Afuera. Pensé Salín que cantaría el primero. Salas saca el tiro, pero sale desviado. Dicen que para que la cuña apriete todo el tiempo del mundo y una muy buena recepción de Salas. Porque Javier encuentra cómo la pelota va entrando en la posición donde está ubicado. Buena recepción. Le da un tiempo a la pelota para que avance. Y después él ya de su posición arranca con seguridad. Ahí está la pelota. Buen control. Y después parte interna buscando la horquilla. Vemos a Molina y al Toro. Servicio. Por arriba. La prende. El arquero la estaba soltando. Y finalmente logra atraparla el arquero Rodríguez. Es ahí Salcedo un poco dolido. Sí, no le pega bien. No le termina pegando bien. Y bueno, por lo menos un tiro a portería. ¡Uy, qué error! ¡El tiro! Le taparon. Pero cómo sale Fabi. El arquero Talavera ante la gran oportunidad para la franja. Mira, aquí vemos. No le pega bien. Y para a portería primero. Sí. Y después, yo no sé si es... Mira, ahí está. Y es Maxi Olvera. Maxi la salva. La salva. Ahí la modificación. Por lo pronto, ahí está el silbatazo. La Liga BBVA MX. La Liga donde todos, absolutamente todos invertimos nuestras emociones a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este Bravos de Juárez 0. Puebla 0 junto a Fabián Stey, Salim Chartouni, Carlos Velasco, con el gusto de siempre. Los Bravos. Aquí viene Ursi. Recorta a la zurda, pero el tiro sale sin dificultades para el guardameta. Bueno, algo distinto. Perfil cambiado. Enganchó hacia adentro. La marca, insisto, más allá de es frágil. No tiene ese vértigo, esa intensidad, esa voracidad. Mal perfilado García. Correcto. ¿Cambiaría la aspiración? Algo diferente. Pues sí. Algo distinto. Pero qué pena, ¿no? Que reciban con el pecho dentro del área penal y que la marca más cercana la tengas a un metro. Que nadie vaya a buscarte. Sí, de acuerdo. Yo insisto mucho, la jugada es muy vistosa. Una gran capacidad y control. Vamos a ver a quién está la conducción. Fernández se encuentra atrás. El tiro arriba. Medina llega y Hernán no lo puede creer, Fabi. No le pega bien, que llega a pleno, ¿no? Una jugada muy trabajada por el Toro Fernández, donde al final le termina cediendo la pelota. Parece que echa el cuerpo muy atrás y se pierde una oportunidad. Entre comillas relativamente clara. Mira, trabajada. Lo que va a pasar ahí. Pero el error de Silva hizo. Horrible, ¿no? Sí, pero... Mira nomás. Mira. Pero por lo menos, mira, estás en posición de gol. ¿Qué es lo que hace Medina que no ha tenido un buen partido? Bueno, por lo menos que se calienta un poquito el partido. Algo. Se pide mano. El hábito dice, no, no hay nada. No hay absolutamente nada. Esta es la que reclamaban, ¿no? A ver ahí. Exactamente. Lleva el brazo hacia adelante. Es un movimiento natural. Va a acabar pronto. No, es natural. Vamos a ver qué decide el señor Montaño. Y marca el penalti. Aquí está el tiro. Gol. 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 Gol del Puebla. Salabera elige la izquierda. Barragán elige el otro costado. Y 1-0 para la franja. 1 por 0. Sufrido, no sufrido, a patadas, empujones. Pero tiene que pasar algo. Exactamente. A empujones, como dice. Centro peligroso. El arqueo rechaza. El tiro. Tapa la defensa. Se pide mano. El hábito dice, no hay nada. Todos se van a reclamarle al señor Diego Montaño de una posible mano. La tendrá que revisar, ¿no? Claro. Si la referencia fue muy similar a lo que pasó con Carlos Alcedo, veremos qué es lo que sucede ahora con Diego Montaño en la evaluación. A ver, aquí está la repetición. Este es el primer disparo y en el contrarremate es cuando viene la posible mano, ¿no? Yo creo que Pablo González tiene la ventaja de que su mano sí está completamente pegado, pegada a su cuerpo. Va pegado a su cuerpo y jamás lo despega. Ahí está lo que está. Expulsado Hernán. Bueno. Ahora sí viene el cobro. ¡Va! La pelota que sale desviada. Nadie alcanza a rematarla. La molestia por parte de Salcedo. Hay que sacarla. Viene Puebla. Pelota larga, larga. Al espacio. Cuidado con esta para liquidar. Avanza, avanza. El toque. ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! Gran pase y sobre todo qué recepción dirigida de Mancuello. Excelente. Nunca se le alarga demasiado la pelota. El tiempo justo y preciso aguanta muy bien ante la salida de Tala y la deja de manera perfecta. Gran resolución por parte de Mancuello con claridad, con mucha frialdad. Ahí está ya el silbatazo final. Gran victoria del Puebla. Somos uno por la inclusión, pero limpio, siente tu liga. Uno de cada 160 niños, Raúl, padecen esa condición de autismo. Ahí está la iniciación del Pachuca con Ustari, Álvarez, Cabral, Martínez, Isaís, Chávez, Sánchez en medio campo, Hernández López, Figueroa y Roberto de la Rosa. El otro lado, Yayo, ¿cómo juega la máquina celeste el día de hoy? Por su parte, la máquina es con Jesús Corona en el arco, Rotondi, Funes Mori, Escobar, Domínguez y Rivero será línea de cinco. Carlos Rodríguez y Lira, los dos contenciones, puestos por un costado, Antuna por el otro y Michael Estrada de centro. La portería donde atacábamos inicialmente, de repente tardaba unos instantes en adaptarte. Vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Es Funes Mori el que sale con un pelotazo largo, el rechace que se va y el saque de manos que va a tener acá Ignacio Rivero. Tardó un poco en cobrarse el tiro de esquina, peligroso por cierto, el balón que queda en zona de peligro. Se levantó Michael Estrada, no tenía una posición franca para el remate. El balón va por un costado, cuando viene ahora la respuesta de los cruzos. Figueroa tocando de primera, el balón que va a quedar ahí todavía. Viene Pachuca, el balón hacia atrás. Bien le pega Figueroa, que no le puede pegar. El balón que se va, es una salida rápida, muy rápida. De acá viene otra vez Cruz Azul Estrada, viene para Rotondi. Adelantó demasiado Rotondi, sale, dispara. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! Tiene el mérito de mantenerse en la pelea del balón. Parecía que le ganaban el taponazo. Él va más fuerte que el jugador de los tuzos y de inmediato prende la pelota. Gustari está ligeramente por delante de la línea del área chica. Alcanza a rozar, pero no puede sacar la pelota de su arco. Uno a cero, gana la máquina con Rotondi, el luchador haciendo el gol. Rotondi, Yayo. Sí, es un ejemplo de cuando no te vas por vencido. Para tocar al otro lado se le complicó. Jugó allí en una zona muy complicada de mucha gente. Donde sale bien Kevin la sigue jugando. Kevin Alvarez con un adorno, luego pelotazo largo. Y acá viene a toda velocidad Antuna el disparo a Uscari. Uscari mandando a tiro de esquina en una jugada en donde arriesgó de más Kevin Alvarez. Méndele a los tiros de esquina en Caliente.mx. Más acción, más diversión. Sí, la clásica para este juego del equipo de Cruzul. Esperó que la presión de Kevin, la maniobra no funcionara. Y rápidamente, ya saben que Antuna va a picar. Y la pelota fue muy bien puesta ahí atrás de los centrales. La Chofis toca ahí de primera. Y la tiene nuevamente Pachuca. Vamos a ver ahora Hernández. Dos en el centro esperando jugada. Aquí viene Chuch. Dice Mía. Y la tiene Corona. Sin ningún problema. 42 ya se fueron. Pero bueno, esto puede ser un camino. Acelerar un poquito más la circulación de pelota. Porque si le dan tiempo a Cruzul de replegar. Será lo que hemos visto en todo el primer tiempo. Una dificultad absoluta de Pachuca de generar. Este es el que anda bien. Rotondi es el que anda bien fuera. No, no la tocó Antuna. Hay peligro. Hay peligro. Atención. Viene la máquina. Ustari. Ustari. Si hablábamos de malas decisiones, ahí hay otra. Cuando la tiene Rivero, levanta la cara. Amaga. Hay que pegarle a puerta. Aquí viene. No, tarda una eternidad ahí Lira. Ahora finalmente el servicio. No hay un buen control. Buen primer tiempo el que hemos tenido en general. Propuestas muy claras. Muy definidas. Pachuca aceptando lo que Cruz Azul le propone. Pero sin poder ejecutarlo bien. Y del otro lado la máquina sigue siendo mucho más eficiente. En la aplicación de su modelo de juego para este partido. Vámonos. 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 Vámonos con el segundo tiempo. Es el equipo de Pachuca. El que pone el balón en movimiento. Y los Tuzos ya está checando Toño Valls y Yayo de la Torre. A dónde se va a colocar Ilian Hernández. Y dónde va a acabar jugando Roberto de la Rosa. Y ahora viene Kevin que levanta la cara y empiezan otra vez los movimientos. ¡Un remate! El balón que se va. El balón que se va por un costado en una llegada de peligro por parte de los Tuzos. Aquí está una vez más la jugada trabajadita y el remate. Me parece que fue Ilian el que llegó para rematar. Ahí está apenas un costado. Un poco más atrás Roberto de la Rosa. Aquí viene el servicio para Mauricio Saiz que levanta y toca de esta manera. ¡El rebote de Figueroa! El balón que sale. Sale por onda. El balón lo tiene todavía Pachuca. El balón que se va. Y va a ser... Tiró esquina. Disfruta del casino en vivo y descubre más formas de ganar. ¡Descárgala ya! ¡Rosbet! Ya van dos Raúl de Isaías. Toca para Eris Sánchez. Se viene Ilian Hernández. Y el balón para donde aparece ahora Hernández. El disparo. ¡A las manos de Corona! Pero ya están terminando jugadas Pachuca. Roberto de la Rosa que se bota. Le tocó el balón a Chávez que no se tuvo confianza. Hernández dentro del área. Hernández dentro del área. La media vuelta. El balón que queda en zona de peligro. Y todavía la tiene Pachuca. Aquí viene Figueroa con una finta. Ahí está la finta. Baila. Toca hacia atrás. La tiene Eris Sánchez. Todo Cruz Azul dentro del área. Marcando. Mucha gente. Y este toque para Kevin Álvarez que viene con el servicio. El remate que no llega. No llega a puerta. Porque el remate de Ilian Hernández no llevó a la portería de Corona. Se regresa Ilian Hernández porque vio que era complicado el asunto. Acá está el servicio. El balón peinado. ¡Uy! ¡Uy! Remate. Desviado. Y aparte fuera de lugar. Fuera de lugar de Marina Inestrosa. Pero vemos la ocupación del área. No como hay cuatro futbolistas de los Tuzos dentro de ella. Incluso hace gesto mano a mano en marcación. Y Saiz tiene a Marina Inestrosa. Amaga. Sigue, sigue, sigue. Le va a pegar. ¡El disparo! ¡Bien Chuy Corona allá atrás! Qué bien lo hizo Saiz. Y qué buena tajada de Chuy Corona. Sin correr riesgo. Es jugador por jugador. Posición por posición. Quiero decir. Nos quedaremos con las ganas entonces de ver a Viles Hurtado para este segundo tiempo. Pues sí. La atención que viene la máquina. Atención que viene la máquina. El servicio puede ser el segundo. Gol. Gol. ¡A la máquina! Rodrigo Huesca. Llega para firmar en la primera que han tenido en la segunda parte. Toma no al parada la defensa de Cruz Azul. Huesca se es muy inteligente. Acompaña en todo momento la jugada. Y define sobre el recorrido de Ustar. Y que otra vez toca el balón. Pero no lo puede sacar. 2-0. Una máquina letal. Se está presentando en Pachuca. Yayo. Sí. Se tuvo fe Huesca. Como carrilero llegó. Cosa que le estaba haciendo falta a Cruz Azul en el segundo tiempo. No fue bueno el toque. Y Carneiro sale a velocidad. Y Carneiro sigue. Y Carneiro sigue. Y Carneiro sigue. Y Carneiro sigue. Y Carneiro... Buscaba tocar el balón por el otro lado. Bien ahora Ustar y desviando. Otra buena llegada. Otra buena llegada de la máquina. Y siguen llegando. Y siguen tocando. O no, bueno. Qué manera de regalar el balón de Lotti. Acá la machucó Lotti. Pero el servicio de Charlie es excelente. Y ya estaba Carneiro esperando. El propio Charlie incluso acompañaba la jugada. Todo bien en el octavo. ¿No, coño? Sí. Hay una falta aquí. El árbitro dice que no. Que no hay nada. Que siga. Que venga. Y acá viene Carneiro. Atención. Está muy adelantado. Muy adelantado. No se dio cuenta, Yayo. Se dio cuenta cuando ya... Ahí se hubiera podido ir por arriba. Métela a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Mira. Por foco, ¿eh? Por la pierna la salud. Se quedó corto, ¿no? En el achique. Ustari ya tuvo que rectificar allá. Ya no salió. Marino Inestros en la diagonal. Sigue. El control de Ilyen le pega. Era Chicho Arango. Que controlaba de media vuelta. Ibarre Funes Mori. Tiro de esquina. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Aquí viene Arango con el disparo. La suelta. La suelta. Corona. La suelta. Corona. Y no había quien. Llegará para empujarla. Y hacer el gol del Pachuca. Cobró Chicho Arango. Y viene atrás con Ustari. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Y aquí viene Chávez. Tiene la jugada en cortito ahí para... Hay un muy buen dato que compartía Mónica Redondo en la previa. Pachuca en los últimos dos torneos recibió 15 goles en 17 fechas. Ahora ha recibido 18 goles a falta de 4 fechas. Ahora le salió barato, ¿eh, Román? Sí, sí. Se acaba el partido. Gran, gran resultado para el equipo de Cruz Azul que gana de visita aquí 0 a 2 a los tuzos del Pachuca. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la capital del país. Estamos en el estadio Aztec, el inmueble más emblemático de la historia de nuestra nación. Es el Club de Fútbol América contra León. Totalmente. Y también el reconocimiento muy de sus tacos, sus botines, enmarcados por convertirse en el décimo máximo goleador del equipo. Así es que no se dice fácil, pero no es nada sencillo convertirse en el décimo máximo goleador del equipo más grande, más importante de México. Y después Fernando Herández, chévere que todo esté listo y va a echar a András un cronómetro para que inicie entonces. ¡No hay que ya! Ya que este Milo Lara la pide Diego Valdés Juegan para él de primera intención los Suárez Atención que pedir, le apuntó la pelota Valdés, buena pelota, cabecita, cabecita, cabecita Le puede pegar, cabecita contra Cotapuerta ¡Ah! ¡Se rompió la línea! ¡Rígues! ¡La pelota le cae a Valdés! ¡Gol! ¡Anulado! Gol anulado de Diego Valdés Hay posición adelantada, me parece que es de cabecita Ya estaremos viendo la repetición Sí, tenemos que ver la repetición porque parece que sí Está adelantado Jonathan Rodríguez Aquí lo vamos a ver, el pase de Valdés Y está ligeramente adelantado, maestro Estaba cerca, cerca, América de ya Contar con el primer gol después de una serie de rebot Está a Frías en el centro, Barreiro por derecha Y Osvaldo Rodríguez por izquierda Elías le pega y un desvío ¡Atención, Malagón! ¡Dudó! ¡El cabezazo de Alvarado! ¡Fue a pegar al cuadro! ¡Dudó Malagón! Reyes también le llama la atención No se pusieron de acuerdo, Boy se amarró literalmente Ahí Malagón, Alvarado remató al palo La fiera quiere ir y se rime del marcador ¡Atención, Elías! El centro que ve elevado A segundo palo, solo el remate ¡Atención, Alvarado! ¡Dávila, gol! ¡Anulado! Gol anulado por posición adelantada Esto la quiero volver a ver porque creo que había un futbolista que habilitaba Maestro Acaban de anularle gol a Dávila Vamos a ver la repetición Sí, aquí estamos viendo Perfecto, Barreiro intentaba Balón que va hacia adelante Peina la pelota Di Giorgio Va contra Israel que acaba ganando También Lara que complementa Sigue Jonathan Dos Santos Va contra dos Traba y pierde Atención, Alvarado En corto puede ir Otra vez pelota que va para Dávila Que ya toca la pelota ¡Dávila! Con el esférico, buena pelota ¡Atención, el disparo! De Romero Pero Malagón No quiere meterse en problemas, Boy Y gran golpeo Elías manda el 60 Primero palo, atención con esto Barreiro puede ser Dávila Otra vez pedía el mano Pero Valdés Acabó sacando Que de primera instancia Me parecía del hombro Y efectivamente no hay nada Les mandamos un fuerte abrazo Entonces mucho éxito En su juego de mañana Y gracias por acompañarnos En este gran partido de fútbol Cáceres que presionaba Jonathan que va y sale de uno Traba con todo Jonathan El balón que va hacia medio campo Creo que no ha estado tan fino Jonathan Balón para Dávila Dávila en el mano a mano Va contra Managón Le pegó de zurda Acaba sacando la línea Alvarado Servicio Atención con esta Fidalgo pasa Dávila otra vez Pero tenemos Fidalgo Acaba cruzando Alvarado Alvarado la tuvo Alvarado le pegó de zurda Pero acaba salvando la América Qué gran jugada de fútbol Del equipo León Ahí demuestran Que tiene jugadores Con gran pie Y gran técnica Te dejo Porque viene Elías Hernández Adentro del área Elías centro De zurda Jonathan salva Y yo no le puede pegar Alvarado también El balón que va dividido Dos Santos saca El balón que rebotado Contra Cáceres Mala fortuna para Jonathan Pero estaba atento Malagón Decíamos de Jonathan Y parece que Malagón Más bien Malagón amaga De que va hacia el frente Te dejo Mira Moreno Muy Moreno Dentro del área Puede venir el centro Trazado Dávila Jonathan sacó en la línea Después Zambriz Que le pegó a cualquier lado Ahí saque de meta Ahora Jonathan Ahora dígame algo Haría alguna modificación Varias ¿De este lado? Sí, de la América De este lado ¿Quién es maestro? A ver, ¿a quién maestro? Pondría a Sanchi inmediatamente A Richard ¿Por qué? Porque Fidalgo necesita Un compañero con velocidad Correcto Viene Moreno Atención servicio Que va a segundo ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! El remate de Alvarado Malagón que le alcanza a tocar La fiera en el estadio Azteca La fiera en la capital Le está ganando Al Club de Fútbol América El servicio de Moreno Que fue como con la mano El remate que le ganaron a Lara El León Lo está ganando 1 a 0 Ninguna sorpresa, ¿no? Sigue Jonathan Atención que puede venir el centro La pide a Lara Está habilitado Lara dentro Lara ¡Lara! Le pegó de tres dedos Pero excelente Acaba sacando el plátano Atención Alvarado Gran bola para Dávila Está habilitado Jonathan Dos Santos Le va a caer a Dillorio Dillorio a puerta Dillorio a maga Dillorio a derecha ¡Aaah! ¡Fuera! Reyes acaba salvando Richard ejecutar Atención cachorro Centro que va Segundo palo ¡Ríyes! Pedía en mano Pedía en mano Valdez ¡Gol! 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 ¡Gool! ¡Gol! ¡De la América! ¡Gol! ¡Aah! Paga cero pesos POR TUS ABS, DIEGO VALDEZ ENCONTRÓ UNA PELOTA, PIDEN MANO DE PARTE DE ISRAEL REYES. SÍ, ROMERO ESTÁ EXAGERANDO PORQUE CHOCA CONTRA FERNANDEZ. SE QUEJA DE QUE EL ÁRBITRO LO LASTIMÓ, INCREÍBLE, ¿NO? PERO EL ÁRBITRO NO HIDO A VER ALVARE. ESCUCHEN USTEDES, EL VAMOS AMÉRICA. ACÁ TENEMOS LA REPETICIÓN, VEN ABAJO. FERNANDEZ. OH, PERO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? RODILLAZO DE FERNANDEZ, OYE, ESTO ES TERRIBLE. ESTO ES LO QUE ESTÁ PASANDO, PERO ES INADMISIBLE POR PARTE DEL ÁRBITRO CENTRAL. FERNANDEZ NO PUEDE VOLVER A PITAR EN ESTE TORNEO, ASÍ DE FÁCIL. FERNANDEZ NO PUEDE VOLVER A PITAR EN ESTE TORNEO. ES TERRIBLE LA AGRECIÓN ES EL FUTBOLISTA, INSISTO. SI FUERA AL REVÉS, NO LES QUIERO CONTAR CUÁNTOS MESES SE IRÍA A FUERA UN FUTBOLISTA QUE AGREDE FÍSICAMENTE AL CENTRAL. A VER, SI ES VERDAD QUE HAY UN ENCARE POR PARTE DE ROMERO HACIA FERNANDEZ, PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE PUEDA DE NINGUNA MANERA. QUÉ PARTIDO TENEMOS, DIJORIO ESTÁ HABILITADO, DIJORIO LE PUEDE PEGAR, DIJORIO. POR UN COSTADO LO INTENTÓ JULIO IBAÑEZ, HAY FIESTA EN EL AZTECA. HAY FIESTA EN EL AZTECA Y HAY MUCHA POLÉMICA. YO QUIERO VER COMO REACCIONA EL FUTBOLISTA DE LEÓN EN LOS MINUTOS QUE RESTEN DESPUÉS DE LO QUE ACABAMOS DE VER CON EL ÁRBITRO CENTRAL. ME PARECE QUE LARCAMÓN Y SU CUERPO TÉCNICO NO SE PERCATÓ DE LO QUE SUCEDIÓ. Y MIRA A HENRY MARTINEZ, HENRY EN CORTO, SENDEJAS, QUE PUEDE SER SENDEJAS EN CORTO EL SERVICIO, HENRY. GOOOOOOOL. 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 ¡DEL AMERICA! EL CLUB DE aaFUTBOL AMERICA DESPERTO! EL ESTADO AZTECA ENCENDIÓ LOS SUYOS. Atención Moreno. Falta de Richard. Falta de Richard. Tiro libre. tarjeta, profe. Sí, ahora ya se encaran tanto Richard como Moreno. El futbolista de León lo encara. Atención con Malagón. Malagón fue a pagar un empujón y comienzan a salir las tarjetas amarillas. El Tano se encara. Ahí está ya la playa rota. Ahí ya trae la playa rota a la Arcamorela. Dice, mira, eso me dices tú. Y después el Tano lo sigue encarando y ninguno de los dos da chica. Ahí va. Cabecita va también. Cabecita Rodríguez ahí va a tranquilizarlo. Cabecita va a tranquilizarlo. Está calientito del partido. De ida y vuelta. Mira, Henry Sendejas, maestro. Aquí puede quedar el tercero. Sendejas va a buscar la zurda. Sendejas adentro del área. Se le quedó atrás la pelota. Cachorra puerta. Cachorra puerta. Amagó. Brian a segundo. Palo. En fuera del lugar. En posición adelantada. Bueno, bien, Valdez. ¡Gol! Anulado. Anulado porque Diego Valdez dice Fernando Hernández. La bajó con la mano. Así que no cuenta. Otro más a la cuenta. A ver, aquí está. Primero puede que haya falta, pero lo que marca Fernando Hernández es la mano. A ver. Acá cuando la mata dice que hay una mano. A ver. Sí lo toca la mano. Sí, sí. Sí lo toca la mano. Sí, sí. Sí, ahí. Prefieren tocar así en costado. Ya tienen a Castillo bien abierto por un lado. Prefieren darle todo la vuelta. Romero la pedía. Juegan para Frías. Buena pelota, Barreiro. ¡Atención, Campbell! ¡Gol! 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 La fiera respondió con Campbell que recibió una pelota. Espectacular adentro del área. Le pegó de zurda. La mandó a guardar la fiera en la capital. La fiera del estadio Azteca la mandó a guardar de zurda. También ridículas de repente. Incluso ha habido una acción que no había visto yo en mi vida de parte de un árbitro central. Se acabó el partido. No somos América y León. Somos uno. Por la ilusión. Juegan impio y siete tunigas. Lo que manda Víctor Manuel Bucetich y Esteban Andrada en el arco. Estefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en defensa. Dos volantes centrales. Luis Romo y su capitán Censu Ortiz. Como interiores por fuera. Maxi Mesa y Poncho González. En punta Germán Berterame y Rodrigo Aguirre. Ahora saludamos de nueva cuenta en la cancha Santiago Furcate. Vamos con los Xolos con Toño Rodríguez. Ahí está Nico Díaz, Yair Díaz, Lisandro Gobea que aparece como titular. Ah, Lina de cuatro. Ahorita me la platica Santiago Puente. El Gallito. ¿Dónde andaba el Gallito? Alejandro Martínez, el Tití, el Chiché, el Canelo y Lucas Cavallini. Pues ahí está Oscar Macías, árbitro central del partido haciendo la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. La revitó. Dice juegue, toca la pelota. El equipo visitante, los Xolos de izquierda a derecha de su pantalla. Visitando los rayados, qué bueno que nos acompañan en esta cabalística jornada. Trece. Siempre es de buena suerte, es un bonito número. Totalmente. Aquí por lo cuanto, Berterame tocando por la derecha. Vamos a ver si se anima en Pelgales. Servicio, remate, gol, gol, Rodrigo Aguirre. Qué manera de aparecer por sorpresa y meter el frentazo aprovechando el muy buen servicio del Maxi. Cómo gana perfectamente la posición y el frentazo es cruzado. Imposible para Antonio Rodríguez. Ya lo ganan los rayados. Ahí estaban las combinaciones que adelantabas, mi querido Santiago. Furcádez abrió el marcador. José Juan Vázquez. Veterano, sí, pero con mucha calidad en el medio campo. El Chiche Valenzuela con el servicio y en dos tiempos con muchos problemas pero se queda Esteban Andrada. Ex selección argentina, ex Boca Juniors que para mí va de menos a más igual que todo el plantel en este torneo y ahora sale bien, no lee la jugada después de los elogios que hicimos a Guzmán me parece que el número cuatro se confía, no ve. Carlitos Barra, Sergio Almaguerri, el Buse, aquí hay un manotazo, le va a quitar la pelota, miren, el segundo gol. Arriba el Monterrey, Santiago Puente. Es rápido en el terreno corto cuando sale Toño le gana la salida, ahí vamos a ver la jugada como primero pero se quita con facilidad a Lisandro y luego se sacude al arquero ganándole con un sprint corto y después con el arco vacío hace el segundo para su causa muy bien Rodrigo Aguirre. Viene motivado Aguirre, Santiago Furcade. Golazo del negro, ¿no? Golazo del negro Aguirre. Y ahí está, es difícil encontrar un equipo que ande bien con un portero que no cumpla, ¿no? A otra más. El poste se salvó el zurdazo, ahí está Toño, Ponchito tenía el 3 a 0 pero muy bien ahora sí el arquero de Tijuana. Mira cómo llega en carrera ganando luego en el poste y el rebote le queda justamente a Toño que ante el disparo de Ponchito sí achica bien se salvó el equipo del tercero sin duda. Y jugadores que andan muy bien como este Romo que entrega por la derecha para Estefan Medina ahora Germán Berterame Berte se la regresa al colombiano aquí viene Estefan Medina ¡el remate! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Rayados! ¡Qué jugada Berterame! ¡Luis Romo! ¡Stefan Medina! Y otra vez Berte para adentro estamos 3 a 0 Santiago Puente Levanta la cara Levanta la cara Estefan Medina ¡Golazo de Oscar Macías! Haciendo la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo el árbitro dice ¡JUEGUE! ¡Toca la pelota! El Monterrey que está ganando como dijiste gustando y goleando después de un primer tiempo estupendo vamos a ver la reacción si llega del equipo de Miguel Herrera aquí por lo pronto Santiago Puente ahí servicio lateral Berte ya vio a Rodrigo sigue Germán Berterame va a poder tocar a Rodrigo Aguirre cruce providencial hay tiro de esquina pero arrancó el segundo tiempo como terminó Rayados aguantó una falta fuerte Berterame de parte de bueno esta ya es la parte final donde dispara de pierna derecha y el cruce de Govea es sumamente importante porque impide que la pelota pero ahí ahí aguantó muy bien la falta Berterame todavía le abrió el balón a Aguirre que de derecha no pudo no pudo hacer el gol y para alguno de los que tengan dudas qué pasa con Erick Aguirre porque está en la banca y sería reemplazante natural de Estefan hace unas horas me dijeron que iba a estar en la banca pero por un tema médico para no terminar de apurarlo en esta recuperación que lo iban a mantener que no lo iban a hacer ingresar a la cancha Oscar bueno pues ahí está el dato preciso entonces después de este cabezazo que no pudo ser tan preciso de Lucas Cavallini el canadiense 50 minutos de juego Santi si no le da dirección le gana bien la pelota a Grijalva porque se levanta bien el canadiense aquí se viene el chiche y se la toca para Báez primer balón que toca cerradito afuera y todo el mundo dice pero ¿a dónde? ¿qué pasó? sí en Indios allá en Ciudad Juárez era Contreras para todos ¿no? ¡Canelo! esto puede ser bueno te iba a decir que podía ser tarjeta si alcanzaba a conectar a Dubán Vergara Dubán mira nada más la calidad tocando para Aguirre Romo sigue Luis saca el centro remate otro remate otra vez arriba ninguno de los dos pensé que remataran tan mal honestamente bueno aquí se pierde un gol en la boca del arco Sebastián Vegas el remate no es contundente no es buen remate de Bertirame pero le queda la velita a su pierna más hábil que es la izquierda y le pega con la espinilla y la pone a un equipo que está totalmente amarrado ya se conocen de memoria ¿no? los titulares totalmente de acuerdo hay que sumar Vergara Dubán toca y se apoya el servicio remate ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Rallados! ¡Germán Berterame en otro tiquitaca y de cabeza adentro y con qué decisión se levanta y qué frentazo cruzado a la horquilla es un golazo el de Berterame qué golazo y qué cabezazo y qué tiquitaca otra vez de los rayados Santiago Furcane tiene años Germán siendo de los jugadores con mejor resorte ¿no? cuando estaba en el área cabecada de excelente manera parietal izquierdo lo coloca donde él quería se suspende en el área ahora justamente va a salir Germán para el aplauso de todo el estadio va a entrar Cortizo aquí viene Lisandro cabezazo ¡GOL! ¡GOL! ¡PEDRO! ¡Alexis Canelo! ¡Pedían una mano! bueno bueno ¿te acuerdas cuando en el fútbol americano se acaban las cadenas esas para ver si sí o si no el primer y diez tienen algo que hacer en la noche amigos no por lo pronto ahora ¿cómo es el VAR si hay una repetición clara? aquí parece que están resolviendo una ecuación de química cuántica para un examen profesional en una en una jugada que termina siendo intrascendente para el resultado final además digo adicionalmente además eso ya es anecdótico lo que acabas de decir ahí va fuera de juego y ahí está Toño en cualquier momento se termina ah mira ni siquiera en el 95 perfecto antes de los 5 que dijo dijo pero no fueron 4 por 0 gana el Monterrey a Tijuana el abrazo entre los dos directores técnicos el Buse el Buse está hecho para los rayados líder general el mejor equipo de este torneo va por un récord para cerrar el sábado futbolero nada mejor que el clásico tapatío les saludamos con mucho gusto Ricardo Peláe importantísimo ganar para la recta final del torneo José Luis le reiteramos la bienvenida vámonos el clásico tapatío está en juego ha comenzado la fiesta debutando Beriko Paunovic que sale con el guacho Jiménez atención que viene Guadalajara recorriendo por la derecha cierra en el área de Ronaldo viene el disparo ¡Vivo! ¡De las chivas! cerca está Alexis le va a pegar Alexis aquí viene el vegaso ¡Alexis! salió a las manos arquero de Camilo lo de Alexis espectacular la va a rescatar el hueso Reyes puede apoyarse atrás en el huevo Lozano se mueve también Ociel hueso con el centro ¡Furge! la ganó el comandante pero su remate se fue desviado para un rematador como Furch es una falla grave porque él tiene ese talento Furch es un especialista y remata mal tiene Barbosa atención hubo un encontro nacional de área buen recorte le puede pegar de zurda le pega el guacho y después está de frente al arco y mete este buen cambio de juego para Barbosa que la mata muy bien con el pecho puede meter servicio Furch la busca el toque es para Ociel ¡Quiñones! estará clara esta Julián no debió perdonar y la tiró por encima del arco arquero sí pero lo de Barbosa desequilibrante en ese carril derecho no teniendo profundidad aquí viene el empiojo alcanza a pesar del jalón de playera a tocar el balón para el Nene Beltrán ahora Cisneros Carlos Carlos le puede pegar de zurda viene el zurdazo ¡Gol! ¡Carchivas! ¡Gol del Charán Cisneros que encontró un espacio y de zurda sacó un disparo le botó antes a Camilo Vargas fue mal la estaba pasando Chivas cuando viene este oportunísimo gol del Charal sí sí porque el Charal hace una jugada individual la manera de pegarle a la pelota de zurda cuidado Furch llegó tarde la tiene Quiñones ¡Gol! rojinegro rojinegro claro esa me gusta papá que buena pelota para Alexis Vega viene el tercero de Chivas Alexis está dentro del área le pegó Camilo ahora lo va a cobrar Reyes el hueso con Comba hacia afuera tratando de alejárselo al guacho aquí viene el balón flotado se levanta y mete el rebote ¡Gol! ¡Gol! rojinegro el centro flotado del hueso Reyes entre toda la defensa se levanta cabezazo que va flotadito dramático a segundo palo y se está colando al fondo eso sí el herrera lo ha empatado el rojinegro lo ha empatado el Atlas ya la iba a perder pero se barrió y la tocó bien así que Chivas viene con Beltrán y Vega todavía el chiverío allá va el nene se metió al área metió centro Ronaldo no pudo rematar Carlos Cisneros sí todavía el remate se va por un lado Chivas lo tuvo aquí está el chicote Calderón le quedó a la derecha ya no pudo hacer un buen remate que bien Beltrán que bien aguantando la pelota aguantando mojones llega prácticamente a línea de fondo después bien Camilo y bien la defensa prácticamente metiéndose todos al arco para tratar de despejar y nadie puede hacerlo bien Camilo Vargas Vargas con valentía y pudiera ser no sé opción de cambio porque ya si vamos a ver ahí está el piojo en el área el piojo tocó iba a rematar Cisneros y el tiro gol de Chivas gol de los Chivas rayadas del Guadalajara Alexis Vega qué gol ha hecho Alexis Vega en un disparo sensacional Camilo Vargas no iba a llegar a esa pelota y las Chivas como pocos le dejo con eso sí porque viene Quiñones ya encontró ahí a Barbosa que la bajó atrás Aldo Rocha con el tiro le taparon todavía la pelota está en juego Fools gran atajada gol de Quiñones que no cuenta no cuenta ahí fuera de juego se agitó la bandera de Jessica Morales la orilla posición adelantada sí pero qué atajadón del guacho Jiménez porque el remate era gol gol del Atlas gol del Atlas repasamos no está adelantado Furch quien es el que participa en la primera y aquí está atrás de la línea de la pelota o eso alcanzan a juzgar aquí lo vemos en la segunda jugada después del rechace del guacho como la ves José bueno era la duda si estaba en la línea no notaban el gol todavía que lo iban a hacer pero quiere arriesgar el Atlas lo va a hacer acá viene Furs que gana la pelota mete gran servicio aquí y Ociel que salida que salida del guacho sensacional Ociel Herrera quedó lesionado pero el guacho Jiménez San Osvaldo hace una gran jugada lo que es tener lectura de partido y estar conectado no sabe perfectamente que su defensa está en línea él tiene que ser el líder lo va en cara con el Cristo mano a mano se lleva de paso Ociel pero gran atajada y gran acción tiene que dejar uno sobrando porque está mano a mano atrás y eso es muy peligroso Furs ven que atajador de Jiménez desde donde le pegó Julio César Furs y el guacho hace una gran atajada le da quiñones a Furs la pelota y le pica al espacio pero llevaba dos marcadores y Furs no la piensa dos veces y vean el disparo que saca y vean como controla y sigue quiñones y ahora mete atrás Ociel solo Ociel solo se alargó un poco la pelota pero ya llegó a ella Furs el guacho sensacional Miguel Ángel Jiménez todo Ruiz Nayarit está celebrando esta gran atajada del guacho Jiménez a los bandos tocando la pelota el chicote le quedó a la derecha aún así lo intentó proyectando al frente viene el centro de manotas el remate de Julio César Furs entra solo viene el centro de Lozano bien sacada por Vega intento de volea de Saldívar que vuelve a ir al balón ahí se pelea por la pelota el remate del hueso se pide mano el árbitro dice que no todavía quiñones que barrida el timo la manda tira de esquina en el cuarto del Atlas pero va a ser Vega ¿no? yo creo que lo más seguro es que quién sabe a ver ahí está le pegó Vega Camilo que vuelo espectacular la pelota buscaba el ángulo el balón para Vega buena finta metió el centro ahí está el rechace de Aldo Lalo Torres Camilo aguantando a pie firme y rechazando un balón que llevaba etiqueta de gol y en el trazo largo por el pollo ya la controla Chivas qué recorte de Lalo Torres hay que reconocérselo listo Vega con el tiro Camilo lo rechaza lo cobró de manera directa la portería pero Camilo Vargas estaba muy atento Quiñones y Alan Mosso la saca de ahí cuando Ramos dice se acabó se acabó el clásico tapatío Atlas 3 Guadalajara 3 está todo listo ya para que los jugadores señoras y señores salten al terreno de juego aquí el árbitro checando su cronómetro hace sonar su silbato a rodar el balón es tiempo de fútbol González para Maxi aquí listo para meterse al área la posibilidad de no recorte todavía el balón que queda en la oportunidad para el disparo pero la defensa la Cati a tiempo y a punto para mandarla fuera del terreno de juego logran resolver esta gran acción de Maxi que ya lo decíamos es uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de Nacho Ambriz las laterales del equipo de Nacho se han convertido en fundamentales para el desarrollo Pizarro ya abren por aquella banda aquí a ver si se le termina pegando Fulgencio no prefiere mandar el servicio al área el balón en el rebote Guiñac como viene la frente ahí de Tijera no es chilena porque no le queda exactamente arriba el balón y de esta manera trata de hacerse otra vez presente sobre la portería del cuadro toluqueño lo importante de cargar el área adecuadamente desajustan a la defensiva del conjunto de Toluca y algo provocan André con el disparo balón por arriba parecía que iba a bajar a Nakati el disparo iba violento trataba de buscar el ese gran oficio también que tiene para saber defender ciertos errores en defensa que ha tenido Toluca y aquí otra carga para recuperar el balón por parte de Nico Ibañez la tiene ya Fulgencio abriendo para Luis Quiñones Quiñones con el centro Robote no le puede dar dirección a portería allá en el fondo Irlen en primer poste y Quiñac en segundo a los dos últimos campeones de goleada en México se le escapa la gran oportunidad otro choque hombro con hombro ahí de Mosquera con Nico Ibañez mientras sean hombro con hombro valen aquí va a venir esta oportunidad en el tiempo y el gol 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 de los diablos este gol AT&T ármalo paga cero pesos por tu as Maxi Araujo ya decíamos amo y señor de la banda izquierda para los diablos rojos del Toluca se fue metiendo se fue metiendo saca el disparo y hace el 1 por 0 gol por la nutrición gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias con cursos de desarrollo a mi me parece que ese era centro más que disparo Aldo y el que la termina empujando es Lignovsky creo que resuelve muy bien Maxi Araujo porque ante la velocidad de la jugada y el poco margen de maniobra que tiene lo que tiene que hacer es dejarla viva y la mete con posibilidad de centro con posibilidad y se va a ir que tontería acaba de hacer Quiñones pero saben que tiene razón en el reclamo porque le jalan de la camiseta se enoja el árbitro le dice que no hay nada y el problema fue después Javier que le manotea a la distancia a Quiñones y por eso se termina yendo por doble amarilla en este partido su reclamo era real el reclamo era lógico pero después el manotazo lo termina sacando de la cancha sácale tarjeta a las comisiones que te cobran por recargar tiempo aire mejor descarga a la ABC y recarga tiempo aire a cualquier compañía sin comisiones Javi Roja un manotazo al aire de Quiñones que se interpreta con una rabieta por parte del jugador colombiano lo observa el árbitro central y le saca identificando bien su rol para el cierre de este primer tiempo Toluca tira Tigres contra las cuerdas y debe de insistir y miren a Jan Meneses listo para encarar dejando el servicio por abajo le regresa Maxi de manera inmediata a la pelota ahora con Marcel Ruiz que saca el tiro el balón por un costado de la portería de Nahuel Guzmán que acompañó ahí en el viaje a la pelota hasta que salió del terreno de juego la gente le gritó con toda la fuerza que le da la garganta a Nakati el balón que ya es rechazado lo controlaba Maxi Araujo todavía Maxi la gente se emociona el tiro por abajo con potencia pero Nahuel en el fondo controla ya y Toluca aprovecha esos movimientos de Tigres para también darle espacio a Meneses esta situación con Nico Ibañez y con Gignac ya le ha sucedido en varias ocasiones necesitas goles porque vas perdiendo mientras lo sigan botando de esa zona ellos están completos con esta misión de pocos minutos Carlos González se filtra ahí para quedar ya en el centro para ingresar al área aquí le van a buscar a González antes viene el de Río de Janeiro haciendo el contacto Samir de Souza para mandar el balón a tiro de esquina nunca dejó de observar al paraguayo si es un duelazo el que ha tenido Carlos González con los dos centrales de Tigres sobre todo con Samir Caetano la jugada estaba muy bien precisamente ahí en el segundo poste y es un filteo fantástico de Samir Caetano para enviar a tiro de esquina ahí está Samir con el buen trabajo viene otro servicio el balón en el rebote que le cae aquí a Maxi rápidamente se da la media vuelta Maxi se trata de meter Maxi con el servicio González con el remoto gol 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 el segundo de los diablos ha llegado y Fianfi ármalo paga cero pesos por tu saps hace no menos de un minuto ya les había dado el primer aviso en cuanto al aprovechamiento de la marca que ahora no se da de manera efectiva se levanta Carlos González a contra pie ya la gana el Cocolizo le mete cuerpo Cocolizo falta de Lainez y amarilla si señor Javi Rojas y ahí está ve el coraje que hace Samir Caetano le reclama Diego Lainez porque tendría que haber sido al revés Diego Lainez buscar amonestar a alguien del Toluca y hoy es Diego el que ya queda también en desventaja para lo que resta del encuentro ahí está la falta y es clarísima va a venir el tiro de esquina se cobra allá viene el remate de cabeza que se va desviado aparece finalmente André Pierre Guiñac ese balón que se va apenas desviado la marca quizá no fue del todo adecuada Aldo tampoco el remate bueno es que si hay alguna situación de partido en donde tener un jugador de menos no se nota tanto es precisamente en el balón detenido ahí es donde Tigres tendría que aprovechar y capitalizar esa clase de acciones va a ser de Samir Cocolizo Cocolizo en este cierre de campeonato vamos a ver cómo se manifiesta es el disparo balón que va adentro gol sí gol 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 de los Tigres reclamaban posición adelantada y en ese desvío el árbitro dice que no hay nada el asistente dice que tampoco y este es un gol AT&T ármalo paga cero pesos por tus apps la anotación de los Tigres que no encontraban la forma en el partido el Toluca sigue reclamando una posición adelantada la gente del bar Fernando Guerrero la estará revisando pero por lo pronto este es Ando Navarro el chino otra vez se equivoca el diente para Guiñac y a ver si en esta en el mano a mano le va a arrancar entre tres sigue Guiñac se quita el primero sigue Guiñac sigue Guiñac dentro de nadie Guiñac el desvío en la barrida del chino el cantante ya le manda a decir la gente de Toluca se quiso avivar para poner en la distancia de 30 metros quiero pensar que tan cerca debería de haber accionado la jugada sanciona sanciona penal es el que los tira si le llama la atención el diente Gule gol Gule aquí en el infierno con más sufrimiento de lo esperado pero termina el Toluca sacando la victoria con goles y autogol del Ibnowski el arranque del Cocolizo con doblete después el descuento de Guiñac y del diente López tres por dos en el Toluca a los Tigres aquí en el infierno pausa y volvemos señoras y señores que gusto saludarles desde el Alfonso Lastra Ramírez aquí tendremos prácticamente el colectazo la parte final de esta décimo tercera fecha del clausura 2023 de la liga BBVA MX por ahí apareció Cristian Ramírez por un solo partido y Rubén Omar Romano no ha podido levantar la nave a pesar de que se logró la primera victoria y fue nada más ni nada menos que ante la máquina cementera de Cruz Azul los resultados subsecuentes derrota tras derrota tres en forma consecutiva y aquí está el silbatazo de Eric Jair Miranda señoras y señores pero después ese toque suavecito sutil creo que lo hace tan a la perfección que desconcierta al compañero y aquí Gutiérrez está saliendo está prácticamente como libero metiéndose a primer cuarto de cancha se tiró de Palomito Roberto para sacar ese balón ese esférico iba hacia la zona el criterio homogéneo parejo y dónde cambiando aquí está Benedetti Nico el colombiano se mete al área Nico Benedetti centro el rebate y la pelota va hacia un costado estaba Bárcenas ya inserto prácticamente en el corazón del área chica aquí la reiteración vea usted Benedetti que regresa sin embargo está atento Roberto Meraz levanta los brazos Montaño sin embargo Nico Benedetti la hace personal Nico saca disparo escupe en el fondo Marcelo Baro pero el argentino nadie se quedó con el rebote Jesús Humberto que Mazatlán es el único equipo que puedes descartar de la fase de tipo de rebote así es atención remote en el fondo Gutiérrez le dice que no a Vitinho el brasileño en una pelota aérea la alcanza a bajar el sudamericano aquí está es de media cancha qué pelota le pone Bilbao Vitinho jala la pierna derecha toca el balón con la zurda Roberto Gómez Junco y bien Gutiérrez evitando el gol yo veo un codo ahí veo el codo del defensor sí 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 lo viste bien no sé si el VAR lo vio no lo vio el VAR se supone que revisa todo de acuerdo contigo debe de haber revisado la primera experiencia del club mexicano Vitinho 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 en el área Vitinho se resbala en el peor momento maldita sea la hora seguramente hay familia ahí ah qué buena jugada aquí está Chávez 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 tiene solo Villa el pando alcanza a tocar Dita el recorte Villapando el disparo que apenas va a un costado del arco de Gutiérrez la primera quise importante pero importante en serio Roberto Gómez Junco del equipo último instante por parte de Chávez y aquí está Saldívar no es y al pando la filtra Vitinho Gutiérrez en el fondo Ricardo sin embargo esto ya no iba a valer posición adelantada Jorge Antonio Sánchez está determinando que hay offside fuera de juego acto Rubén Omar Romano para quedarse como titular indiscutible el cambio de juego aparece llegando Venegas desde atrás el servicio la primera centro remate Nico Benedetti llegó forzado quizá el balón le queda demasiado nada sólido el aparato defensivo de Tocino viene Vitinho viene Vitinho viene Vitinho le va a pegar Vitinho Gutiérrez otra balón del arquero cañonero y lo volvió a intentar Vitinho quiere su gol el sudamericano aquí está la reiteración Roberto Gómez Junco a este Gutiérrez ya hay que ponerle un estrellito Vitinho Chávez ah que bien la cucharea no hay fuera de juego aquí está Vitinho dentro del área Vitinho un gol el Atlético de San Luis Vitinho que avisa 12 en la enésima ocasión que se mete al área ahora esta fue la buena remata con la pierna derecha primer poste no alcanza a rechazar de 44 minutos se cobran corto ahí está Berdetti aquí está Colmán disparo con la zurda el bote bravo pero atento está embuchacando después aquí Karen Peña estamos viendo la repetición que le pasó a Barovero era una pelota mansa una pelota sin ninguna dificultad pero después se termina por caer y después enterrar la rodilla este trazo ya te escucho porque está Klimovics la jala se le está escapando el balón todavía el regate el tiro en el fondo Gutiérrez Mateo Klimovics incursionando para intentar el segundo de arranque el Atlético de San Luis ahí mordiendo empujando es de buena calidad la camiseta de Nico Beredetti porque el jalón fue brutal aquí está Beredetti dentro del área Beredetti la pone Bello en el fondo contra el remate gol 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 dimozatlan en el rebote Eduardo Bello el venezolano termina quizá involuntariamente empujando el balón primero lo intenta así seco sobre Marcelo, Trapito, Barobero Pero escupe el argentino el balón Directamente hacia el... Atrás Dourado, Dourado intenta ir De nuevo, cuenta hacia el frente, viene Güemes ¡Güemes! ¡Ay! Contacto, no de Francisco Venegas Inmediatamente La rechifla el... Penalti Sobre la línea de gol Saldívar, tiro, gol ¡Gol! 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 ¡Del Atlético de San Luis! Ángel Saldívar, camisa 17 En una magnífica ejecución De la espera máxima El zurdazo fue Eficiente, poniendo la pelota El rebote, lo toma Díctor Villalpando, acompaña por izquierda Zanabria, Villalpando, en el área ¡Solo remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! La forma en que Bonagnini Ha Perdonado la vida A Mazatlán Es increíble ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Hoy juegan los Gallos contra el equipo de los Pumas. Con esta temperatura, un clima medio nublado, pero agradable para jugar al fútbol. Otra vez una gran entrada en el Estadio Corregidora. Rafa Márquez, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, Raúl, con el gusto de acompañarte. Por supuesto también un fuerte abrazo para Tony, para Blanca y René, que están en el terreno de juego. Y para toda la gente que se da cita aquí en el último partido, caray, ya de esta jornada 13, muy interesante, por supuesto. Dos equipos que están en el fondo de la tabla, solamente los separa un punto de diferencia. Y así son las alineaciones. ¿Cómo juegan los Gallos, Rafa Márquez? Esto es lo que nos presenta Mauro Guer, que hace dos movimientos del empate frente a Cruz Azul, en el arco Gil Alcalá, Jonathan Perlaza y Omar Mendoza en la lateral, Rafa Fernández y Miguel Barbieri, los centrales. La pareja de contenciones, se repite Kevin Escamilla con Cristian Rivera, dejando a Pablo Barrera y a Rodrigo López por las bandas. Jonathan Torres es la novedad, acompañando al cuate Sepúlveda. Y los Pumas, Toño Valls, ¿cómo los vamos a ubicar? Bueno, bastantes cambios para los Pumas. Tienen a Julio González en el arco, la línea de cuatro, esa sí se mantiene, con Pablo Benevendo, Jonathan Sánchez, Nico Freire y Pablo Monroy en el mediocampo, Jesús Molina, Igor Meritao, Jorge Rubalcaba tiene participación, el Toto Salvio también lo hace, César Huerta y Juan Ignacio Tinen, o recordar que del Prete está suspendido, así que no puede jugar esta noche. Y con esta toma del hermoso Estadio Corregidora, allá en esa maravillosa ciudad de Querétaro, saludos, saludos a los seguidores de Gallos y claro, a los miles y miles seguidores de los Pumas cuando viene el equipo universitario tocando la pelota y tratando de salir al frente y buscando ir adelante. Desde la primera vemos a Rubalcaba jugar de arranque por el lado derecho. Sí, una entrada a Rubalcaba por derecha, Huerta por izquierda y el que engancha es Toto Salvio por detrás de Juan Ignacio Dineno. Allá está el cabezazo de Freire, ¡ah caray! ¡Ah caray! Este aparece una gran oportunidad para Pumas, acá viene el servicio, no llega donde estaba Rubalcaba. Vienen los Pumas nuevamente, acá hay que meter la pierna fuerte y vamos al costado con Salvio que toca bastante bien el balón, Pumas la maneja bien, sale Gil Alcalá, sale Gil Alcalá, recuesta, la tiene y ahora hay que regresar a marcar. Tú que estás en la cancha, ¿quién tiene más seguidores, Pumas o Gallos? Me lo dices luego, ¡viene Pumas! ¡Fuera! ¡Fuera la gran oportunidad de Pumas! Le ponen un gran servicio a Rubalcaba, llega con todo, prepara, tenía todo para hacerle el balón desviado, el pase que le ponen, ¡extraordinario! El pase de Dineno, Toni, es fantástico en el hueco, tenía prácticamente todo, ¿no? Después de haber aguantado el delantero de girarse. Ya cabían otra vez Rubalcaba, es rápido, es hábil, vean, sigue, 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 ¡es la última! Dineno ahí hace el movimiento para ver si le toca a Salvio, allá va para Dineno, ¡poquito largo! ¡Poquito largo! ¡Vuelve a salir Gil Alcalá! Y lo mencionaban ustedes, Pablo Barrera, que lo platicamos con él en la semana y menciona, quiero mucho a los Pumas, te dejo. Aquí viene Gallos, parecía fuera el lugar la primera, ¿eh? Parecía fuera el lugar la primera, parece que no se marca, luego el servicio, el segundo no es bueno, y vamos, un aviso ahora de los Gallos blancos, no llegó el balón a donde lo buscaba ya el cuate Sepúlveda. Y toca bien, ahora empieza a tocar un poco mejor el balón del equipo de Gallos, Otra vez Rodrigo, juega la segura, sí, juega la segura, y la salida, la salida que siempre intentan es con Pablo, el balón que pasa, ¡facilito! ¡Muy facilito para Julio González! Es el tema de Querétaro, ¿no? Ya decíamos, llega hasta un punto en donde... Le gusta salir con el balón controlado, ¿eh? No, a ver, aquí viene Pumas, ahora me lo comentas, porque viene el equipo, que a buen servicio... No, bueno, el Cuba Sánchez, en una excelente jugada, desviando, llegando justo, para evitar que llegara el remate de Torres, gran jugada defensiva de Pumas. Al 80%, hoy podríamos decir que anda por ahí la entrada del 80%. El servicio allá buscando, le dejó pasar el balón para ver si pudiera llegar Torres, para definir la jugada, y finalmente se marca posición adelantada. Marbiere, que también es un buen cabeceador, le marca a Freire y empiezan los movimientos. Acá está la jugada, la jugada preparada. ¡El disparo! Pues otra vez, les alcanzó a salir, y otra vez Perlaza, no tiene precisión, Rafa. Juega a primera intención, el cuate Sepúlveda simplemente la cachetea, sabedor de que llega Perlaza con el perfil izquierdo. Atención con Dineno, atención con Dineno, gira Alcalá. Atento, sale correctamente, leyó muy bien la jugada, lo hace muy bien Gira Alcalá. Poquito largo el servicio para Dineno también. Trascendió porque su contrato termina este verano, y está con opción a compra, los dejo. Aquí viene Pumas, atención, Toto Salvio todavía, levanta la cara, se la quiere acomodar, quiere hacerla individual, ahora el disparo terrible, le salió servicio, atajadón de Gira Alcalá. Le cayó el balón allá de suerte. Tocó el balón para la salida después de Rafael Fernández, que ya perdieron. Otra vez viene Pumas, aquí está Dineno que da la vuelta, Dineno que le pega. No, ya Gil quiere volar, quiere volar, balón desviado, me parece que alguien la toca. Como debe de ser, y la velocidad de Huerta, y por el centro Toto Salvio, y va llegando también Dineno. Ahora, ¿a quién le tocas? Ahí está el servicio, Pumas, viene Huerta, pégale, 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 le pega. Salió directo donde está colocado Gil Alcalá, en una muy buena salida de Pumas. Muy buena salida de Pumas, el disparo sale justo donde está Gil. Más poder ofensivo al equipo de Gallos, que es lo que busca Mauro Gertz. Los Pumas siguen con los mismos, vámonos, vámonos, vámonos. Con el segundo tiempo de este partido es el equipo de Gallos, que viene con un servicio largo. Y rápidamente tocando acá para, viene Rodrigo López por el costado, va a sacar servicio. Servicio peligroso, allá atrás cruzándose correctamente. El balón lo tiene todavía el equipo de Gallos, Cristian Rivero, que no puede conectar correctamente. Vamos al costado, se ha encargado de impedirle que haga este tipo de jugadas. Ahora sí lo superó, el servicio, y otro buen cabezazo a la defensiva. Muy bueno, diría yo, por parte de Poncho Monroy, que alcanza a desviar. Afianzados en la titular, con rendimientos destacados de 21 y 22 años. Otro servicio peligroso, buscaba la Pantera allá arriba. Otro cruce muy interesante de Freire, el balón que se va cuando venía. Ahora a buscar, saliendo los Pumas, qué buen túnel ahí de Salvio. Otra más, la hizo de lujo luego, luego se precipitó. Había hecho dos de crack y la última, ya no. Y ahí la marca en el medio campo, viene otra vez Salvio, busca a su paisano. Buen balón para Salvio. ¡Salvio! Y otra vez Gil Alcalá, en una muy buena jugada que fabrican. Dinano y Salvio. Y acaba el disparo de Toto Salvio. Y nuevamente Gil Alcalá, mandando hacia afuera, tiro de esquina. Más diversión. Vamos a ver qué prepara Pumas. Ahí empieza a repartirse dentro del área. El cabezal. ¡No, bueno! ¡Qué atajada de Gil Alcalá! ¡Qué bárbaro! En un buen remate de Dinano. Muy buen remate, diría yo. Pero atajadón de Gil Alcalá. La figura del partido. Viene Freire y toca de esta manera. Y Dineno que se apoya. Y aquí viene Pumas otra vez. Y aquí viene Salvio. La pared con Huerta. Y viene Salvio. ¡Y viene Salvio! ¡Poste! Y no sé si la toca Gil, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si la toca Gil. Otro atajadón. No bueno. No bueno la noche de Gil Alcalá. De la temporada. Por ahí. Aquí viene Gallos. Atención, viene la respuesta. ¡Qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! ¡Qué oportuna! Y ya vieron desde dónde vino para hacer la jugada. Con el triunfo llega a 14 puntos. Se pone en lugar 12 por detrás de San Luis, que llegó a 15. Y aquí viene, aquí viene Gallos, aquí viene Gallos. Otra buena barrida. El balón que sale rebanado donde rápidamente Julio González y una llegada de Pablo Barrera. Sí, cada quien cuida lo que quiere. ¡Ja, ja, 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 ja! Y acá viene la jugada. Ahí el servicio. ¡Remate! ¡Por arriba! Llegó Barbieri, el de los cabezazos. Y llegó por arriba, ya no pudo dar la dirección. Un cabezazo del burrito. Ahí en el medio campo y viene Gallos. Y viene Gallos. De otra vez Pablo Barrera, parecía falta sobre Pablo. Tardó en marcarla Donay Escobedo, pero la señala finalmente. Conforme va pasando el torneo. Y aquí viene un servicio de él. ¡El balón! ¡Gol! ¡Tarón fuera de lugar! Barbieri llegó, barrió. La manda a guardar. Posición adelantada. No la creen. No la creen los Gallos. Ahí está. Ahí no es fuera de lugar. Ahí, perdón, pero el colombiano Caicedo está habilitando por completo. Le dicen a Larro y Traver. Venga, el bar dice. ¡Gol! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien, Rafa! ¡Muy bien, Rafa! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Y viene Gallos otra vez. ¡Atención! Hay que pegarle el disparo por arriba. En una buena llegada, en una buena combinación. Tiene 89 minutos. ¡Claro! Hay que regresar a defender. Y creo que está en lo correcto. Adonay Escobedo. Y aquí viene Pumas que no baja los brazos. Un taconazo. El intento de taconazo. No, Gallos defiende con todo. Con todo ya no hay posiciones. Hay que defender con todo y como sea. ¿Y de qué juegas ahorita? De todo. ¡Qué bien le hizo Huerta! ¡Otra vez Gil Alcalá! ¡Y ahora salva Barbieri! ¡Uy! ¡Disparo tapado! ¡Piden mano! ¡Ay, mano! ¡No! ¡Qué final de partido! ¡Qué final de partido! Y viene Amarilla aparte para Zúñiga. Y lo vuelven a empujar y no lo dejan acercar. Y aquí viene Salvio. Y aquí viene Salvio. Y ahí está el disparo. ¡Alcalá para cerrar el partido! ¿Te gusta que lo cierre así, Rafa? ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Y ve nada más! Franco Mendoza en la producción con toda su banda. Gracias. Hasta la próxima.